Hola youtube me llamo Diego, estamos de aquí, recuerda que lego reds y lego movil 2, compre hoy y este, este y el reds me gustó bien y el que hice, reds faltó bien y emek me faltó bien el futuro, este reds me compre este reds y tengo revista reds y tengo emek y este yo tengo emek y el reds me gustó el dulce, el dulce de lucen, el cabello y ahí está el login y llame de y ahí estamos de aquí, ah ahí está el kiwi, hermano el kiwi chito ahí está el kiwi hablando de nosotros tu quieres kiwi, estoy ahí callando hermano, bueno hablamos de lego movil 2 de la película y me gustó bien la película lego movil 2, me gustó bien la película y pues me gustó bien, bueno youtube adiós, toman like y adiós, y son las preguntas de lego todo el reds y abajo en el comentario y por favor suscríbase ahora toman like y adiós y saluda adiós, toman like y adiós